Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese a que no está en su mejor momento, Robert Lewandowski sigue siendo uno de los 4 o 3 mejores delanteros del mundo y obviamente el mejor 9 del Barça con diferencia. De hecho se está notando en mucho su ausencia por lesión. El Barça le está costando muchísimo marcar goles. Hasta aquí todo normal, pero ahora viene el problema. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante y muy cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que Kylian Mbappé ha pedido el fichaje de Robert Lewandowski para activar su cláusula de renovación por el club de la capital francesa y no ir a Real Madrid. La misma fuente asegura que el jeque del PSG puso recientemente un cheque en blanco a Lewandowski para ficharlo el próximo verano. Sin embargo, el crack polaco ha rechazado esa oferta del jeque y le dijo textualmente no quiero saber nada de tu equipo y voy a seguir en el Barcelona para triunfar porque siempre ha sido mi sueño. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!